Mandela 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 Que brinque su estrella, que viva Mandela Hay muchas Mandela, que viva Mandela Que brinque su estrella, que viva Mandela Eternamente En Páfrica que va con nuestro Grisby ¡Suscríbete! Madira, 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 Madira Que viva Mandela, su gente Hay muchas Mandela, que viva Mandela Que brinque su estrella, que viva Mandela Hay muchas Mandela, que viva Mandela Que brinque su estrella, que viva Mandela Eternamente ¡Va para abajo! 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 ¡Va para abajo!